Finalmente, después de meses de una larga travesía, ha llegado el buque Escuela Guayas a Bilbao, al norte de España. Nuestro más grande embajador, nuestro más grande representante de la cultura ecuatoriana, nos trae un mensaje para el mundo, una primicia comprobada científicamente. El origen del cacao está en el Ecuador para el mundo desde hace más de 5.500 años. Estoy ahora con el duro del chocolate ecuatoriano, embajador del chocolate ecuatoriano en el mundo, Santiago Peralta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos acá? Lo que está pasando es algo como que regresa, ¿no? El buque está regresando a su origen y está trayendo cargado del origen del cacao. Estamos hablando de origen, ¿no? El buque fue hecho en Bilbao y el cacao nació, se domesticó y ahora se hace chocolate en Ecuador. Así es que básicamente el buque fue vacío y ahora está llegando cargado. Así es que es una... yo creo que es un tema muy metafórico, digamos, pero muy lindo, porque tanto España como Latinoamérica se han nutrido mucho de esas culturas, ¿no? Tenemos muchos nombres españoles, tenemos nuestra religión, tenemos nuestro idioma que nos junta. Y de allá de Latinoamérica, pues, vino el cacao, vinieron los ajíes, vinieron fréjoles, vinieron tomates. Son países que hemos crecido juntos de alguna forma en 500 años. Así es que yo le veo como una forma de conexión, una forma de hermanamiento. Y obviamente el buque como un gran embajador que regresa cargado de todos estos tesoros que tiene el Ecuador, un poco para mostrarle al mundo. Y entre ellos está obviamente el chocolate. Así es que es obvio que tenía que venir cargado con chocolate. ¿Quién diría que Ecuador al día de hoy se está convirtiendo en el máximo exponente del chocolate a nivel mundial? No, ya no solo tenemos el mejor chocolate. ¿Cuántos premios ha ganado la marca Pacari hasta ahora? Bueno, hasta ahora estamos con 425 premios, la empresa de chocolate más premiada del mundo. Y, bueno, estamos a la espera porque ya mismo estamos concursando en un par de concursos más. Supongo que tendremos nuevas noticias pronto. Entonces, tenemos el chocolate más premiado en el mundo, por ende, el mejor chocolate del mundo y ahora además la cuna del cacao, la materia prima del mejor chocolate del mundo. Así es, si es que eres ecuatoriano y no conoces del cacao y del chocolate, no es un ecuatoriano que te respete. El chocolate Pacari, el chocolate más premiado del mundo. El buque es insignia, representante y embajador del cacao y el chocolate ecuatoriano. Me encuentro con una de las chefs más queridas y una de las máximas representantes de la gastronomía ecuatoriana en el mundo con la chef Carolina Sánchez que ha venido a servir aquí algunos productos típicos tradicionales. ¿Cómo te sientes ahora al saber que ha llegado el buque Guayas con la premisa de que Ecuador es la cuna del cacao para el mundo? Realmente muy emocionada también por esta noticia porque yo sé que es una noticia que todavía no ha sido muy difundida. No mucha gente conoce esto, así que yo creo que el buque es justamente una oportunidad para que más gente se entere de esto ya que va viajando por cada ciudad, pues que la gente sepa que el origen del cacao realmente está en Ecuador. Así que es una noticia maravillosa. Excelente. Carolina, tú tienes un restaurante estrella Michelin aquí en Logroño, España. Descríbeme en una frase de la gastronomía ecuatoriana. Espectacular. Miren gente, ya tenemos la vela en todo este hermoso buque gigantesco. La pieza de museo más grande del Ecuador, nuestro más grande embajador cultural en el mundo. Ya tiene una vela que rectifica, que reitera, que ratifica que Ecuador es el origen del cacao, como lo pueden leer ahí. De el buque Escuela Guayas. Orgullo ecuatoriano. Este finalmente es el resultado luego de una investigación de más de 20 años en el asentamiento arqueológico de Palanda perteneciente a la cultura Mayo Chinchipe Marañón en el sur de Ecuador, en la localidad de Santa Ana, la Florida, de una cultura que data de hace más de 5.500 años. En estos asentamientos se encontraron más de 300 cerámicas que ocultaban un secreto que asombraría al mundo con respecto al origen del cacao. Las partículas encontradas en el interior de estas cerámicas fueron analizadas en diferentes laboratorios, tanto en Francia como en Canadá. Estas fueron sometidas a análisis de carbono 14 y los resultados que arrojaron son impresionantes. Y es que se logró determinar mediante la ciencia que las micropartículas encontradas en la mayoría de aquellas cerámicas contenían altos porcentajes en trazas de almidones provenientes del interior de las semillas del cacao. Dejándonos como una evidencia científica y concreta de que el consumo de cacao más antiguo en la historia de la humanidad hasta ahora registrado tuvo lugar en la Alta Amazonía Ecuatoriana. Este fruto también pasaría a formar parte como una pieza fundamental de su estructura política, cultural y religiosa. No existe una gran diferencia en cómo pudo haber sido su proceso de elaboración que parte desde la cosecha, llevar los frutos al lugar del asentamiento, extraer las semillas de su interior y ponerlas a secar al sol, luego posteriormente tostarlas en una paila de barro al fuego, moler las semillas del cacao hasta obtener una pasta homogénea y posteriormente preparar una bebida que era consumida en una manera ritual o espiritual. Y es que esta costumbre es muy similar en todas las culturas en las cuales se ha encontrado evidencia de su consumo. Y es que además gracias a las investigaciones del científico ecuatoriano Francisco Valdés, autor del libro Las primeras sociedades de la Alta Amazonía, la cultura mayo-chinchipe-marañón, logró demostrarle al mundo que las culturas amazónicas no son tan primitivas como se pensaba hasta hace una década, ya que estas civilizaciones que habitaron hace más de 5.000 años en la Alta Amazonía ecuatoriana eran muy desarrolladas en diferentes ámbitos como en el arquitectónico, en lo agrícola, ya que fueron estas quienes domesticaron el cacao, además de en lo social y lo mercantil, ya que lograron establecer rutas de comercio entre la Amazonía, los Andes y la costa ecuatoriana. El cacao era tan importante para las culturas de la Amazonía ecuatoriana como el espóndilus para las culturas de la costa ecuatoriana. De hecho, ambas empezaron a ser utilizadas como medio de intercambio o trueque, o sea, como una moneda. Y es debido a estas rutas comerciales y el intercambio de productos entre culturas como la mayo-chinchipe-marañón y la cultura valdivia de la costa ecuatoriana que se ha encontrado conchas de espóndilus en los asentamientos de la cultura mayo-chinchipe-marañón que datan desde hace más de 5.000 años. La región costa o litoral del Ecuador comparte muchas similitudes con la Amazonía ecuatoriana en términos de biodiversidad y clima. De hecho, en la costa ecuatoriana también se han encontrado muchas variedades de cacao silvestre. Sin embargo, se ha determinado de que muchas de las variedades comerciales que se cultivan en la costa ecuatoriana también llegaron de la Amazonía ecuatoriana debido a las rutas de intercambio entre estas culturas antiguas. Actualmente, el cacao fino de aroma o cacao arriba ecuatoriano ya cuenta con una denominación que certifica que su origen está en el Ecuador y forma parte de los 7 diferentes productos con denominación de origen ecuatoriano. Y hasta este punto, muchos se preguntarán ¿y cómo es que el cacao llegó también a los territorios mesoamericanos, centroamericanos, México, Guatemala, Honduras y también se convirtió en una pieza fundamental de su estructura cultural, política e incluso espiritual? Todo esto se debe gracias al intercambio mercantil por vía marítima entre las culturas antiguas ecuatorianas con las culturas antiguas mesoamericanas y centroamericanas. Y es gracias a esto que nuestras antiguas culturas madres pudieron traer productos que se integraron perfectamente a nuestra cultura y nuestra dieta, como el aguacate y el maíz. Como también, el cacao pasaría a ser una pieza indispensable de su cultura. De hecho, la palabra cacao proviene del náhuatl, así como la palabra chocolate. Así que en este capítulo de la historia, es muy importante resaltar la importancia de las culturas centroamericanas y mesoamericanas en la historia del cacao y el chocolate para el mundo. Otra gran evidencia del intercambio de estas culturas mesoamericanas con las culturas de la costa ecuatoriana es el hallazgo de perros de la raza Xolo-Escuincle en tumbas encontradas en el Ecuador. El origen de este perro es indiscutiblemente de tierras centroamericanas y mesoamericanas y puedes creer que se han encontrado varias tumbas en la costa ecuatoriana en diferentes culturas en diferentes periodos que han sido sepultados con perritos de esta raza. Así como también en muchos asentamientos arqueológicos de Centroamérica y Mesoamérica se han encontrado joyas elaboradas con Spondilus Prínceps. Esta variedad de molusco bivalvo que era muchísimo más preciado incluso que el oro y que crece única y exclusivamente en las aguas cálidas de las costas ecuatorianas. Pero la cerecita sobre el pastel y otro de los descubrimientos que más ha dejado desconcertados a los científicos es el hallazgo de piedras turquesas en estos asentamientos en la alta Amazonía ecuatoriana. La turquesa tenía un valor indispensable para estas culturas mesoamericanas sobre todo en el aspecto mercantil, artístico y espiritual. Algo similar a lo que significaba el Spondilus Prínceps para las antiguas culturas ecuatorianas. Esta piedra con un valor tan importante para las culturas mesoamericanas. Los territorios que puedes ver en este mapa centro-sur de México, la península de Yucatán, Guatemala, Belice, Honduras y hasta El Salvador viajó miles de kilómetros vía marítima hasta llegar a las costas ecuatorianas. En estas grandes balsas o embarcaciones elaboradas con troncos de madera de balsa que abundan en las costas tropicales ecuatorianas. Las embarcaciones elaboradas por culturas antiguas ecuatorianas como la Valdivia, Jamacoaque, Manta Tolita, Manteño, Huancabil, Capunaes, incluso eran propulsadas por vela. Estas culturas incluso ya habían desarrollado un sistema de navegación guiándose por las estrellas. Y es por esta razón que muchos antropólogos y arqueólogos se refieren a las antiguas culturas de la costa ecuatoriana como los fenicios de América. Y gracias al comercio entre las culturas de la costa y la Amazonía ecuatoriana, algunas de estas piedras turquesas de origen mesoamericano incluso fueron a parar en la Alta Amazonía Sur del Ecuador que datan desde hace más de 5.500 años. Y es que cada vez surgen nuevos descubrimientos que demuestran que las antiguas culturas ecuatorianas no eran tan primitivas como se pensaba hasta hace poco. No solo fueron los responsables de la domesticación del cacao ni tampoco fueron los más importantes navegantes de la América prehispánica. También edificaron ciudades con arquitectura y organizaciones sociales complejas que llegaron a tener más de 7.000 hectáreas como en el caso del asentamiento del Cerro Sagrado de Hojas Jaboncillo en la provincia de Manaví, justo al lado de la ciudad de Puerto Viejo. Así como el descubrimiento de la ciudad más grande y compleja en la Amazonía, la ciudad de Upano, cuya antigüedad data desde la época del Imperio Romano, la cual llegó a albergar hasta más de 30.000 habitantes convirtiéndose en la urbanización más compleja en la historia hasta ahora descubierta de la Amazonía. Y en la cual, por cierto, ya se cultivaban productos como la yuca, el cacao y el maíz. Y finalmente toda la información acerca de la domesticación del cacao por la cultura mayo-chinchipe marañón ya está actualizada en la página oficial de la UNESCO, la Convención del Patrimonio Mundial. No te olvides de dejarme tus quejas y tus incógnitas en la caja de los comentarios. Si te ha gustado este video, comenta que vive Ecuador, la cuna del cacao para el mundo. Comparte este video, reposte este video y pone tus favoritos. ¡Saludos!